qué tal micro chicos bienvenido a un nuevo programa hoy traemos de nuevo un nuevo análisis sobre bitcoin que es lo que está haciendo en este momento y las noticias más recientes que hemos estado escuchando sobre bitcoin para que tengamos una idea de dónde a dónde podríamos ir en los próximos días en este momento bitcoin se está cotizando en 38 mil 684 dólares en el momento de grabar este programa si has visto nuestra secuencia de vídeos sabrás que las áreas esta área de estos dos cuadros fueron los dos niveles de compra que quisimos nosotros y ya aquí en esta área hemos tomado algo de ganancia de con respecto a nuestra entrada inicial hablamos de que el bitcoin llegaría a estar llegando o tocando los 39 mil 500 dólares a los 40 mil 200 dólares ese fue el precio que se habló en ese momento de momento todavía el bitcoin tiene posibilidad de llegar allí y en corto plazo estoy hablando e incluso superarlo en el caso que eso esperemos que se ocurra esto es lo que yo veo técnicamente se ve que vamos a seguir subiendo pero más allá quiero que este vídeo sea más que técnico nos apoyemos un poco en las noticias y por eso he traído es la siguiente noticia para que podamos compartirla y eso sí deja tu comentario para saber qué piensas sobre el bitcoin a dónde vamos a ir eso para nosotros es importante porque si sabemos la comunidad que lo que está pensando con respecto al bitcoin en este momento de incertidumbre donde muchas personas están indecisos si sabe si comprar o no bitcoin bien estamos en esta gráfica en la cual nos están nos está dando la información sobre el porcentaje de balance de los bitcoins que se encuentran los intercambios algo importante que hay que tomar en cuenta de que una de las virtudes que tiene el bitcoin es que hay 21.6 millones de bitcoin y no pueden producirse más bitcoin algo más a tomar en cuenta de que alrededor o cerca del tren de tres millones de bitcoin se encuentran perdidos en wallet que no tienen acceso los dueños o que básicamente se dan por perdido entonces esto minimiza aún más la posibilidad de tener bitcoin o de adquirir bitcoin cada día entonces a diferencia de junio del 2021 versus enero o febrero ya que estamos en el 2022 es que en esta cuando llegamos a los 62 mil dólares sesenta y algo verdad en ese momento hubo un envío de muchísimos bitcoin a los intercambios para venderlos ok algo tomar en cuenta es que cuando cuando los bitcoins se envían a los intercambios es porque van a ser liquidados van a ser vendidos y cuando los bitcoins son retirados de los intercambios de los exchange es porque van a ser guardados o no van a ser liquidados en corto plazo y se almacenan en lugares mucho más seguros que un exchange en eso un agua fría que es lo más recomendable entonces en ese momento cuando hubo en junio de 2021 está está este envío de bitcoin a los intercambios fue cuando le ocurrió esta bajada alrededor de los 28 29 mil dólares y luego de eso empezó a subir el precio de bitcoin haciendo un nuevo obteniendo un nuevo ath en más de los 60 mil dólares ok algo importante es que desde que la fecha desde la th desde que ocurrió la th en la th es el máximo histórico verdad del bitcoin en ese momento había 13.55 por ciento del bitcoin circulante luego de eso a diferencia si comparas aquí empezó a bajar de precio al igual que aquí bajo de precio en el 2021 pero lo que más llama la atención de que en este momento los mínimos son ath básicamente son máximos de más btc 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 que han salido de los intercambios estamos en 13.27 de los del porcentaje hemos bajado de 13.55 a 13.27 de bitcoin por ciento 13.27 por ciento del bitcoin circulante que eso representa unos 42.9 mil bitcoin que han salido de los intercambios desde que llegamos a su máximo histórico hasta el momento de grabar este vídeo otra gráfica que quiero mostrar es la que estamos viendo en pantalla lo cual es simple de entender cada vez que el bitcoin ha superado la línea negra ha salido de la zona rosada habla sobre un bull market ok un mercado de toros y eso es lo que ha hecho que bitcoin siempre a suba o adquiera mayor valor se revalorice en el tiempo entonces en la parte cuando entra en la zona rosada que se confirma como en este caso en el 2018 sería para el mercado de los osos entonces ahora en este momento que nos encontramos en 2022 estamos viendo de que la vela está mensual cerró por encima del nivel o de la línea rosa de la zona rosa lo cual todavía nos está indicando de que la parte de los toros tienen el control del mercado una de las páginas que te invito a que sigas está wally alert ok aquí es donde se emiten alarmas sobre cuando una ballena de cripto mercado se encuentra en movimiento bien sea para comprar o para vender entonces cuando vemos todo esto nos estamos nos damos cuenta de que hace cinco horas hubo un movimiento de 5 millones 35 mil 700 dólares hacia el intercambio de jimini gemini luego antes de ese uno de 50 millones de dólares ocho horas atrás 20 millones de dólares y hace dos días también emitieron una alarma de 100 millones de dólares lo cual yo asumo que eso es parte de este movimiento de alza que tenemos recientemente y que estamos experimentando en este momento otra noticia muy buena fue también de que macro está estratégica el señor michael sailor informó que su empresa ha comprado 660 bitcoin adicionales por 25 millones en efectivo en un precio promedio de 37 mil 865 bitcoin ok tomando en cuenta de esto me marco estrategia que es la empresa que posee mayor bitcoin en este momento así que algo importante si ellos están comprando creo que hay que hacer lo que hacen los grandes y hay que copiar las cosas que si salen bien de ellos y ellos conocen muy bien lo que hacen por eso manejan tanta tanto dinero y creo que es una buena referencia no estoy diciendo con esto de que vas a salir a hipotecar a hipotecar tu casa a pedir prestado para meterte en bitcoin yo considero que eso es un error siempre debes invertir dinero que te puedas permitir perder y si tu capacidad es de cierta cantidad de dinero no extralimitarte porque eso podría ocasionar grandes problemas financieros y sobre todo cuando de repente entres en un punto donde no sería el mejor porque fue en el momento donde adquiriste ese dinero por decir algo y podrías tomar decisiones que no son muy correctas y entrar en un momento equivocado y precisamente el el mercado va a ir en tu contra y por el miedo a perder ese dinero vas a terminar perdiendo y regalando tu bitcoin e inmediatamente de que eso ocurra te vas a dar cuenta que empieza a subir si has hecho trading puedes darte cuenta de que muchas veces cuando no tienes el conocimiento sientes como si alguien te estuviera espiando y como que voy a esperar cuando compro resulta que empieza a bajar y cuando vendo empieza a subir es precisamente porque no tengo una estrategia no tengo el conocimiento y comienzo a improvisar con mi dinero y la parte psicológica de utilizar dinero que no me puedo permitir perder eso es básicamente una declaración de bancarrota de que lo vas a perder porque no es conveniente así que bueno mis amigos he llegado hasta aquí creo que ha sido de importancia para ti te pido por favor no te olvides de corazón darle like al vídeo compartirlo en las redes sociales y nos veremos en el próximo programa gracias por estar aquí chao chao